Correle, 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 correle Ay, 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 ay Musica, no se ye Gracias pelo Y eso dice si mato Bueno, si Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vacando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más lo malo Un día voy para arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me atrestó Un día voy para arriba y nada me importa El día en que muera yo Y ese día que yo ya me muero Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarra Para oírlos a todos cantar Yo no quiero oírlos Yo no quiero oírlos Y me cante esta humilde canción Un día voy para arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me atrestó Un día voy para arriba y nada me importa El día en que muera yo El día en que muera yo